La temporada se afronta con muchísima ilusión, con muchas ganas de trabajar, el grupo es muy joven, con unas ganas enormes de hacer las cosas bien, de disfrutar jugando al fútbol, que es el objetivo nuestro y es el objetivo principal con el que queremos terminar la temporada. Pues el objetivo, bueno, nos hemos marcado como principal objetivo este año, son ocho puestos los que dan opciones a Copa del Rey, meternos en Copa y bueno, a partir de ahí la temporada irá diciendo. Bueno, pues lo típico de todas las pretemporadas, cansadas, la verdad es que las futbolistas están cansadas, pero bueno, estas dos últimas semanas hemos competido, hemos empezado a jugar partidos y bueno, las futbolistas ya van cogiendo ritmo, se van encontrando bien y bueno, con mucha ganas de que empiece la temporada. Bueno, pues el hándicap es que es la primera jornada de liga, da igual el rival, va a ser un poco, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, si tenemos informes y estamos estudiando al rival, pero bueno, la primera jornada de liga el tema físico es importante y bueno, no sabemos lo que nos vamos a encontrar del rival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!